Tres veces benemérita a la patria. Moquegua, cálida tierra de gente con coraje y patriotismo. Noble ciudad de vasta riqueza minera. Donde abunda la vid y crecen los paltos. Tierra de emprendedores. Nuestro homenaje y compromiso de seguir trabajando para consolidar tu desarrollo y progreso. ¡Feliz aniversario! Southern Perú. Minería que crece contigo.